Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame, cielo Si me quieres tú Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena Deudas me sacará Quiero ver si es verdad Que amor nunca hay extinción Quiero saber si no es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro Tu cabeza en mi hombro Tu cabeza en mi hombro Muchas gracias Gracias.